¿Vamos caminando? Porque no perdamos... ¡Ah, ya! Ahora vas a ver dónde estaban. Avancemos, precioso. ¡Ah, ya! Ahora se apuntaron todos. Ya, la foto familiar, sonrían. ¡Ay, hay otro debajo! Nunca se subió. Están todos debajo. Todos los que faltan. ¡Ay! ¡Mira eso cómo pelean! ¿Qué será? Pensad que le hicieron esa balsa para ellos. El de allá sí que está feliz, relajado. ¿Cuál? Los dos últimos, a pata abierta. Abrazo, aleta abierta. Eso es. El puta hoyo sería feliz si ese se tiraría. Ya, pues, empújame con la mente. Sí, tírate. Cuando le da calor, yo pienso que se tiran. Y en el... ¿Cómo se llama? En el zoológico, ¿no te acuerdas? ¿Se había? Sí. Tienes razón. Tienes razón. Hay como cuatro debajo, po. Allá... Hay pura foca en el zoológico. No hay, ¿no? Allá va, mira. ¿Pasaron para el otro lado? Sí, po. Mucho. Yo lo que hacía era... Mira. Mira. ¿Cuál? Ese de ahí, mira. Allá va, allá va. Mira. ¿Pero puede ser que se va a subir? Mira, ¿viste? No, pero es que no lo dejan, po. No, pues, no lo deja que se suba. Mira. Mira, mira. Allá va. Lo está haciendo. Mira, lo está empujando. Empújalo. Va, regalo. Ya, vamos a estar todo el día mirando a los lobos. Sí. Muy divertido. Muy divertido. Uy, el botón. Uy. Mira. Deberían irse todos, darse la media vuelta y caerse todos. Dale, dale, dale. Pa' este otro lado tienen que hacer fuerza porque parece que el peso estaba acá. Uy. 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 Ya va a saber. Mira, mira, mira. ¿Cómo sabe a dónde aparece? ¿Por qué mira, mira allá? Lo mira, po. Mucho. Ya, si le ganó, se subió. Bótalo, por favor. Bótalo. No puede ser así. Esto faltaba, po. Para saber que soy yo la que está filmando. Sí. Sí, po. Uy, sale mi grabación de video. Ah. Ah, tú no sabías que yo... Yo no he parado hace rato. Me estoy grabando. Hace... No sé. ¿Cuántos minutos? Allá arriba. Tres. Ah, no tanto. Casi...